Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno y quiero darte las gracias porque estás viendo este video. En los últimos años muchas personas han perdido sus casas, han perdido sus empleos, han tenido que cerrar negocios y a consecuencia de eso han enfrentado enfermedades y deterioros en su salud, probablemente también en su familia. Déjame comentarte algunos secretos del éxito de aquellas personas que pese, al igual que tú y yo, de sufrir esos embates de la vida, lo han sabido sobrellevar y salir triunfantes. En primer lugar, no pidas que la tarea sea más fácil, solo entienda que esto vale la pena. ¿A qué me refiero? A que las cosas buenas siempre cuestan y si tú logras pasar por esta prueba en la que has estado sometido, quiero decirte que algo bueno está después. Dios no nos deja solo y dice un dicho, después de la tormenta viene la calma y un lindo amanecer. Así que espera y busca ese lindo amanecer para tu vida. No desees que la vida sea más fácil, solo desea que tú seas mejor para enfrentar la vida y esta es una cosa que es poderosísima en tu mente. Cambia tu actitud, no pidas que las cosas sean más fáciles, búscale cómo darle la vuelta y cómo encontrar la solución. No pidas menos retos, pide más habilidades y por eso te quiero dar las gracias, porque llegaste a este video buscando una oportunidad para ti. Quiero presentarte el siguiente testimonio. Un joven que tuvo en su infancia mucho que nosotros hubiésemos querido o que si lo hemos tenido no lo hemos aprovechado. Educación, apoyo de sus padres, pero ¿sabes qué? Él también vio la situación difícil de su papá. Él nos cuenta su testimonio y ojalá que te puedas identificar con él. Por favor míralo. La juventud y el éxito no suelen llevarse bien. Uno llega y el otro se va, a menos que se encuentren en los terrenos de Cristina Fragoso y Gerardo Miguel Canseco. Yo creo que cuando estamos en la carrera todos los chavos decimos, ¿sabes qué? Mira, es muy fácil, voy a salir, me voy a comer el mundo, me van a pagar lo que quiero. Y la realidad es otra. La realidad es que a veces vas a una escuela de paga y es una gran fortuna cuando los padres o la misma persona se la puede pagar, pero no consigues ese dinero del cual mucha gente te ha hablado. Inclusive yo sería la idea de decir, no consigues ni siquiera lo que les costaba la colegiatura a tus padres o a ti mismo. Gerardo lo sabía aún antes de vivirlo. Por eso desde muy joven decidió seguir el camino que habían descubierto sus padres y que le permitiría borrar la palabra carencia de su destino y también de su pasado. Mi papá siempre ha sido un idealista. Eso nos llevó muchas épocas, sobre todo de niño, a sufrir económicamente. Era una situación complicada y yo, no sé, siempre tuve la imagen de decir, cuando yo sea grande no voy a depender económicamente de nada. Voy a tener un negocio que funcione y que me dé para vivir, para hacer lo que me gusta y hacerlo bien y hacerlo por gusto. Mi papá nunca ha tenido que darle cuentas a nadie, siempre ha dicho lo que se le da la gana. Gracias a eso lo han corrido de su trabajo infinidad de veces. Y creo que GENILED nos ha dado la oportunidad de nunca, nunca estar desamparados económicamente. El sueño de Gerardo había sido cumplido. Gracias a GNLD, el éxito y la juventud formaron una perfecta comunión. Te puedo decir, por ejemplo, los cheques promedios son arriba de 57 mil pesos al mes. El más grande ha sido de 76 mil pesos y tenemos una meta a corto plazo que es que sean 10 100 mil pesos. Estamos pagando un departamento, tenemos tres años de casados. Del bono obviamente pagamos el departamento, disfrutamos mucho de la vida. De alguna manera nosotros nos hemos dado la oportunidad de decidir, ser nuestros propios jefes, decidir a dónde vamos a ir, a dónde vamos a pasar vacaciones. Precisamente los viajes son el principal símbolo del estilo de vida de esta pareja. Personalmente lo que más he disfrutado son los viajes, los he disfrutado muchísimo. Hemos viajado por todos lados. Me fascina viajar con gente de nuestra red. Nos fuimos a un crucero 7 días a Alaska. Fue algo maravilloso. A finales de año, en el 2002, nos fuimos un crucero de 15 días a la Patagonia. En el año 2000, en octubre, estuvimos en África. Conocimos Johannesburgo, estuvimos en Sun City. Este año estuvimos en Cape Town, otra vez en Sudáfrica. Los viajes a Las Vegas son fenomenales. Ha sido una experiencia maravillosa. La verdad es que creo que todos los mexicanos debemos tener este derecho, por lo menos a conocer esta oportunidad y a tomar parte de ella. Confía en la persona que te está invitando. Jamás te desearía un mal. Si te acabas de identificar con el testimonio que acabas de ver, déjame decirte que estás en el camino correcto. Estás en el momento correcto y estás en la compañía adecuada. Así es. Y sobre todo tienes mi palabra que yo me comprometo delante de ti a acompañarte en esta aventura para que construyamos tu independencia financiera. A diferencia del sistema tradicional de empleo en donde trabajamos para otra persona, pero no deberíamos de ser mejor que la otra persona, ni deberíamos ganar más que la otra persona porque eso pone en riesgo su posición. En este tipo de negocios, si tú estás bien, yo estoy bien y todos estamos felices. Yo me comprometo a darte el coaching, a darte la asesoría, el entrenamiento necesario para que triunfes al igual que lo estoy haciendo yo y miles de personas en la ciudad de Los Ángeles y millones de personas en Estados Unidos, México y en otros 54 países. Escríbeme, ahí tienes para que llenes el formulario, tu nombre, tu ciudad, tu país y un número telefónico y un correo electrónico para ponernos en contacto y con mucho gusto responderé todas tus preguntas y bienvenido a nuestro equipo.